Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a preparar una ensalada deliciosa y saludable con mariscos. Los mariscos los eliges tú y también la ensalada. Es una ensalada fresca, perfecta para la cena, así que sin más, vamos con esta receta. Iniciamos con la ensalada y para la ensalada voy a utilizar diferentes tipos de lechuga y de colores. A mí me encanta utilizar diferentes colores, pero si no te gusta este tipo de lechuga, puedes utilizar la lechuga americana o incluso para este color moradito, puedes utilizar repollo morado. Voy a utilizar brúgula, también voy a utilizar chile dulce y zanahoria. Es lo único que va a llevar nuestra ensalada, pero como te mencioné al principio, tú eliges qué ingredientes quieres aportarle a esa ensalada. Aquí tengo agua, le voy a agregar unas gotitas de vinagre para desinfectar la lechuga y rúgula. Fresquita, imagínense todos los nutrientes que aporta la lechuga. Voy a hacer poquito, porque es para una porción, aquí no importan las cantidades, ya que va a depender de las calorías de cada persona o de cuánto le guste la ensalada. Perfecto, mezclamos y vamos a apartar por unos minutos para que el agua con el vinagre haga su funcionamiento, desinfectar la lechuga y rúgula. Vamos a cortar el chile en julianas. También pueden cortarlo en forma silíntrica, puedes cortarlo de esta forma, pero voy a cortarlo en julianas. Voy a cortarlo de esta forma, bien delgadito. Incluso lo corto a la mitad. Me encantan los colores en la ensalada, eso te va a abrir más el apetito. Vamos a utilizar zanahoria, ya esta la había pelado. Con un rallador voy a utilizar esta parte que es más gruesa. La zanahoria es de vital importancia para nuestra vista. Una vez que pasaron los minutos, desinfectando la lechuga y la rúgula, tienes que pasarla por agua para lavarla. Y vamos a cortar. En julianas también. Perfecto. Esta me ayuda con las manos. También, también no les mencioné, pero voy a utilizar aguacate. No se preocupen si no tienen aguacate. La rúgula. Vamos mezclando. Aparto para cortar el aguacate. Puedes utilizar cualquier tipo de aguacate. No hay problema. Este es uno de los que me encanta. Y simplemente vamos cortando de esta forma. Sobre soltar y verticalmente. Aquí mismo le voy a añadir sal. Mezclamos. miren qué delicia y eso que no le hemos agregado los mariscos ahora vamos a llevar a la nevera mientras vamos a preparar los mariscos para los mariscos voy a utilizar atún almejas las almejas las puedes excluir solamente la estoy utilizando para aportar sabor voy a utilizar camarones y también mejillones los mejillones están sin la concha por lo general yo hago esta ensalada solamente con camarones queda riquísimo pero esta vez quise meterle estos otros mariscos para añadirle sabor por supuesto vamos a utilizar cúrcuma aparte de sabor es para dar colorcito así como la paprika voy a utilizar ajo en polvo también voy a utilizar ajo picadito sal pimienta y aceite de oliva no voy a utilizar mantequilla si gustan pueden utilizar mantequilla más si estás en una dieta keto incluso esta receta es para las personas que llevan un estilo de vida que no voy a utilizar consomé de camarón o cualquier otro tipo de consomé porque en lo personal no me gusta porque es más saludable utilizar natural todos sus condimentos naturales en un sartén precalentado vamos a añadir aceite de oliva y voy a coser primero los mariscos que son un poquito más duros ya que el camarón y los mejillones se cocina mucho más rápido que el atún eso deben de tenerlo en cuenta si van a utilizar por ejemplo pulpo calamares es más duro vamos a añadir el atún y las albejas el atún no es tan duro pero me gusta cocinarlo aparte de los camarones y mejillones aquí voy a añadirle un poco de sal no voy a añadirle nada más vean que delicia las conchas que no se abren es mejor no utilizarlas porque no sabemos que andan mal con ellas entonces es mejor no utilizarlas vean estas como se abren cuando no las ponen en agua se abren solitas perfecto vamos a pasar a un tazón para seguir con los camarones y mejillones aquí mismo añadimos sal estos están rapidísimo unos segundos prácticamente miren como cambian de color de blanco se ponen anaranjaditos eso significa que ya están voy a dejar un poco más los mejillones porque si se pasan de cocción quedan como chiclosos y eso no es lo que buscamos y no se me ha olvidado del ajo no crean ya lo vamos a añadir para volver a colocar los marinos ahora si vamos a añadir el ajo picado finamente picado todo en el mismo sartén y vamos a sofreír que delicia estos olores estos sabores estos colores que delicia ahora si volvemos a colocar los marinos y vamos a añadir más ajo pero en polvo me encanta el ajo vamos a añadir paprika es solamente un poquito ajo no me voy a acceder esta vez porque a mi me encanta utilizar todas estas especies naturales y vamos a añadir pimienta por supuesto no puede faltar y mezclamos ya esto esta listo para poner sobre nuestra ensalada solamente dejamos que se acusieran todos los sabores y listo ahora si vamos a emplatar nuestra ensalada vamos a hacer una cama de ensalada vean que delicia la combinación de colores vamos a añadir aguacatito y ahora si vamos a añadir los males miren que delicia pueden conseguir camarones jumbo pueden decorar poniéndolos aquí en la orquita y quedan bien bonitos no utilice las almejas pero no utilice las almejas pero claro que pueden utilizar poniéndolos poniéndolos rojo y ya estamos con nuestra ensalada vean que delicia y así finalizamos un vídeo más donde nos trajimos la frescura el sabor de los mariscos una combinación perfecta para la cena sin más me despido de ustedes que tengan un excelente día noche o tarde donde sea que me estén viendo y nos vemos en la próxima chao